Hola, yo me llamo la Paula Menor Tega, tengo nueve años, vivo en la Ciudad de México y les voy a contar lo más, 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 súper más gracioso que me haya pasado toda la noche. Yo estaba en mi casa y en YouTube siempre veía videos así normales de gente que comía cosas picantes, así como entre una sopa picante, entre chetos, los más picantes que pueda. Y en una de esas estaba el reto del chile. Mi mamá me había dicho que no lo hiciera porque me iba a enchilar. Fui al refri un día y agarré un refri, un chile, pero no cualquier chile, un chile jalapeño, jalapeño. Y le dije a mi papá, grábame papá, grábame. Y entonces dijo, a ver, uno, dos, tres, me empezó a grabar y yo así le di tres mordidas, uno, dos, tres, tal, tal. Y entonces salí corriendo al baño porque no aguanté y luego tomé leche porque YouTube había dicho que el picante se quitaba con la leche, no con el agua. Y empeoró más. Y nos salimos riendo todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!